Les voy a hablar sobre la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. ¿Por qué es importante la implementación de esta ley de la ESI? Porque promueve actitudes responsables ante la sexualidad. Porque previene problemas relacionados a la salud en general y a la salud sexual y reproductiva en particular. Porque ayuda a prevenir situaciones de abusos y violaciones. Porque ayuda a prevenir embarazos no deseados y también infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Por todo esto y mucho más, debemos exigir la implementación de la ESI en todos los establecimientos educativos, públicos y privados. ¡Seamos mejores!